Bienvenido, doctor. Hola, Lecer, ¿cómo se encuentra? Saludos para usted y para, bueno, para toda tu audiencia. Óyame, qué cara inteligente tiene usted. No tanto, hacemos lo que se puede. Gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Y bueno, atento siempre a su maravilloso consejo. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Gibson. Estamos trabajando en el grupo Altus Medical Center. Y hoy, bueno, queríamos hablarle un poco y quizás hacer ciertas recomendaciones a todos nuestros pacientes que nos escuchan. En Altus Medical Center nosotros brindamos, es decir, el servicio o uno de los servicios que brindamos, uno de tantos, ya que brindamos medicina interna, medicina familiar y, bueno, la parte mía que como tal es la parte de ortopedia y manejo del dolor. Entonces, queríamos básicamente dejarle un mensaje a todo aquel que nos escucha y es relacionado sobre un mal muy común, muy frecuente, sobre todo en nuestra población un poco más adulta, que es básicamente la artritis. Y queríamos dejarles saber que, bueno, en nuestro centro tenemos todas las condiciones y estamos preparados para atender este problema que es tan común que es básicamente la segunda o la tercera causa de visita a una emergencia, producto de los dolores articulares, ya sea por cualquiera de los tipos de artritis que presente. La artritis es algo muy común, disculpa, la más frecuente de todas, obviamente, que es la artritis degenerativa o lo que nosotros le llamamos artrosis, a lo cubano básicamente, que más bien es un proceso de tipo inflamación, de un proceso de inflamación crónico a nivel articular que provoca mucho dolor, mucha molestia, limitación funcional e inflamación, disminución de la movilidad articular. Es muy característico, desafortunadamente es un proceso que es de tipo degenerativo, que crea bastantes molestias, pero que con un tratamiento adecuado, con un tratamiento multifactorial y sobre todo un tratamiento bien enfocado e individual en cada paciente, se pueden obtener muy buenos resultados. Doctor, ¿y cómo una persona puede sospechar que tiene artritis? ¿Qué debe observar uno y no automedicarse ni empezar a hacer cosas raras, sino ir al médico y a ver si es artritis? ¿Cómo lo podemos saber? Hay un grupo de síntomas que son muy característicos. Es decir, primero hay varios tipos de artritis. Por ejemplo, hay una artritis muy común que todo el mundo lo menciona en la calle, que es la artritis reumatoidea. Está la artritis postraumática y la más común, de la que te voy a mencionar los síntomas generalmente, es la osteoartritis o osteo-degeneración. Todas, más o menos, cumplen cierto grupo de parámetros. Sobre todo va a ser un dolor articular, generalmente articulado, es decir, localizado, que puede ser en una sola articulación, o puede ser en varias, por ejemplo, dolor en la rodilla, o dolor en la cadera, o dolor en las manos. Este dolor generalmente es progresivo, es decir, va aumentando poco a poco. Se caracteriza generalmente, muy comúnmente, en horarios de la mañana, sobre todo temprano, que mejora un poco con la actividad física, pero que a su vez crea limitación funcional. Es decir, si usted se levanta en la mañana y siente dolor en las manos, o dolor en la rodilla, o dolor en las caderas, o dolor en el cuello, o en la espalda, porque también hay artritis en la columna, entonces es muy posible que usted esté presentando un cambio degenerativo, lo cual, lamentablemente, es relacionado a la edad, y en cualquier momento podemos tenerlo. Además de eso, ese dolor se caracteriza... Oh, disculpame. No, no, digo que llegado a ese punto, y habrá muchos seguidores nuestros que dicen, coño, me estás retratando, yo me levanto todas las mañanas con esos síntomas. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Bueno, generalmente lo bueno siempre sería tener, obviamente, una visita con su médico. Las puertas de nuestro centro están abiertas para atender a cualquiera que quiera venir a verse con nosotros, pero lo ideal sería siempre ver a una persona capacitada. Es decir, hay un grupo de características específicas. Lo primero es llegar a qué tipo de artritis es la que está presentando el paciente. Hay que hacer estudios de sangre, hay que hacer laboratorios, estudios radiológicos, y bueno, la presentación del examen físico y el cuadro clínico que el paciente tenga. Entonces, en base a esto, entonces comenzamos con un tratamiento individual en cada uno de los casos. ¿Se puede, doctor, finalmente tener una calidad de vida mayor, paliar los síntomas de esta enfermedad, que a todos en algún momento es muy probable que nos visite con un buen tratamiento? Sí, claro que sí. Es decir, hay muchas opciones. Hoy en día existen muchos grupos de tratamiento que podemos aplicar en base a cada uno de las características del paciente que pueden ir desde medicamentos, pueden ir las terapias físicas, incluyendo los masajes, movimientos, es decir, máquinas que hay específicamente para todo este tipo de grupo de problemas. Pueden ser desde las inyecciones, que pueden ser desinyecciones de cortisona o antiinflamatorios esteroideos locales, o pueden ser los famosos plasma ricos en plaquetas, o tratamientos más especializados como los de stem cells, que es medicina regenerativa. Y, bueno, por último, lamentablemente, están los reemplazos. Pero la idea siempre, siempre es tratar de evitar la cirugía, y en eso es lo que nosotros más nos enfocamos. Es decir, en tratar de que el paciente no tenga que llegar a un procedimiento quirúrgico de esta magnitud, y tratamos de hacer todo lo posible por una recuperación rápida, eficiente, y que le dé lo que tú mencionabas anteriormente, una buena calidad de vida, y sobre todo las cosas, volverlo a un nivel funcional al que él estaba antes de presentar este problema. Bueno, pues ya usted sabe, lo que debe hacer si usted está sintiendo cualquiera de estos síntomas, dolor en las articulaciones, se va a parar y no puede, va a empezar el día, usted siente que no tiene fuerza en las manos, poco a poco va cogiendo. Óyeme, puede que usted esté presentando algo que, cogido a tiempo, le va a extender muchísimo a usted, vamos a decir, la vida útil, como hablamos en otros, y usted laboralmente se va a sentir muy funcional. Ahora, si tú dejas que eso siga avanzando, y la gente no va al médico porque el cubano es de hierro, oye, a mí, nada, olvídate de eso. Entonces puede ser que después cuando el doctor lo vea, le dice, papi, si yo hablé de eso en el programa de Eliezer hace meses, tú estás luchando con eso y no me viniste a ver. Lamentablemente progresivo. Le agradezco muchísimo su intervención, estoy seguro que vamos a salvar de dolores a mucha gente por aquí. Y bueno, quería preguntarle por último solamente, ¿qué pasa si las personas siguen aguantando el dolor y no van a verlos? Mira, básicamente, tener dolor o convivir con dolor es algo muy difícil. Comenzando de que el dolor es increíblemente, nos afecta en nuestro día a día, inclusive cambios de humor, problemas con la pareja, problemas con la familia, problemas en el trabajo, problemas básicamente de autoestima, y todo está relacionado con el dolor. Es decir, el dolor nunca es una opción vivir con él. Siempre hay que tratar de hacer algo para mejorarlo. Lamentablemente, el dolor es un signo de alerta de nuestro organismo, que significa que algo no está bien y que usted debe ser o tiene que revisarse o hay ciertas cosas que hay que cambiar para mejorar el dolor. Pero vivir con dolor no es una opción. Bueno, pues yo le agradezco a usted y a todo el equipo de Altius Medical Center por ayudar a tantas personas a vivir sin dolor, vivir con calidad, que ya la vida es bastante duro para uno. Aparte de eso, andar con la piedra en el zapato ahí todos los días y no y no sacarla. Así que ya usted sabe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme este espacio para brindar un poco, es decir, para darle a conocer la clínica y bueno, los servicios. Y bueno, recuerden siempre a Altius Medical Center, su decisión, nuestro compromiso. Gracias, doctor. Óyeme, y bien ubicados que están, céntrico, céntrico, céntrico. Usted puede ir de todas partes de Miami. Bien cómodo, bien tecnologizado todo. Esa gente están escapando.